Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis de trading aquí los lunes. Hoy es 7 de octubre del 2019. Vamos a revisar rápidamente. Recuerden que este análisis no es a profundidad, no es un ejercicio de señales en donde yo le voy a decir dónde comprar y dónde vender. No. Eso lo hacemos nosotros en nuestras sesiones de trading en vivo con nuestros estudiantes y vamos a empezar a hacer este análisis en vivo para ver este análisis los lunes, pero grabadito para que usted lo pueda ver. Puede ver ahí la hora, 11.32 am. Y lo primero que vamos a hacer es revisar el calendario económico. Para esta semana, la idea es que aquí miramos. Hoy, dos discursos interesantes. No sé si tengo la hora, si 11.33, está perfecto. Estar pendiente de las noticias. Mañana discurso de Jerome Powell, otra discurso de Jerome Powell y las minutas el miércoles a la 1 de la tarde. Eso es importante. Las minutas sí mueven duro el press, ¿sí? Aquí discurso de los gobernadores, no pasa nada. Y el viernes, si es importante, la tasa de desempleo, el cambio en este empleo en Canadá. La tasa de desempleo se mantiene igual y el cambio en el empleo disminuye, por lo cual eso puede ser negativo un poquito para el valor canadiense. Vamos a ver cómo se ve eso. Mucho discurso y lo importante, minutas. El miércoles a la 1 de la tarde y viernes a las 7.30 de la mañana, las noticias del canadiense. Vamos directamente a los gráficos. Va el gráfico diario. En el gráfico diario de Librayen encontramos una línea de tendencia que venía cayendo. Esta línea de tendencia se rompe, marca un mercado balsista. Este mercado balsista empieza a darse. Este máximo desafortunadamente no es más alto que este, por lo cual no podemos concluir nada ahí. Y posiblemente el precio comience un mercado balsista en el marco de tiempo diario. ¿Qué pasa? Si nosotros trazamos un pibo de abajo a arriba, vamos a encontrar que el movimiento de retrocedor de 61.82 tercios que conecta con el nivel de soporte de resistencia anterior, podría ser este nivel. Si ustedes ven, a este nivel hay una línea de tendencia que también conecta, por lo cual nosotros estaríamos en posiciones bajistas hasta que se rompa la línea de contratendencia. En este orden de ideas me bajo un marco de tiempo de 4 horas y observo un mercado que viene haciendo cada vez posiciones más, cada vez precios más bajos, 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 W, nuevamente W, nuevamente W. Viene a hacer un movimiento más bajo, posiblemente llegue aquí, se encuentra con la línea de tendencia diaria y mientras no rompa la línea de contratendencia, esta línea que viene aquí bajista es la contratendencia diaria, y no haga esto, nosotros no podemos concluir que el precio va a comenzar a subir. Por ahora, seguimos bajistas buscando un precio alto para seguir vendiendo hasta que llegue aquí a los 1.30, 2.100, 1.30, este es un precio clave para Libra Yen. Marco de tiempos más pequeños, ya corregimos todo lo que es la línea de contratendencia, aquí viene, ahora está la línea de tendencia para nosotros, y simplemente esperar a que el mercado, aquí tienen el patrón firme, W clarito, si puede ser una natural W, y el precio puede comenzar a caer. ¿Qué sucede? Si nosotros vemos esto, el precio podría venir a gastarme los 27, la mejor opción, claro, usted podría tomar aquí el trade si quisiera, la mejor opción para mí, es esperar, ya sea en un marco de tiempo más pequeño, o en ese marco de tiempo, esperar a que se le rompa lo que es la línea de contratendencia. Contratendencia, esa línea de contratendencia, viene trazada más o menos así, y hay que esperar simplemente, ahí estamos en semáforo amarillo, pendientes de lo que pueda suceder aquí, si el precio rompe la contratendencia, si hace un retest, boom, nos vamos en venta, sencillo. I take a short position, más o menos lo que estamos expandiendo para Libra Yen, entonces, téngalo ahí pendiente, en ese marco de tiempo, buscando la ruptura de la contratendencia, el retesteo, y nos fuimos en él. Entonces, eso es lo que estoy pensando en el Libra Yen. Libra UD, tenemos un patrón muy, muy, muy similar, el precio viene bajando, buscar esa línea de tendencia principal, en este orden de ideas, me bajo el marco de tiempo de 4 horas, trazo una línea de tendencia, trazo la línea de contratendencia, y espero a que el precio venga hasta acá arriba, para empezar a vender. En ese caso, tendría yo un patrón W completo, que ustedes ven, acá arriba, desde acá arriba, puedo tener un patrón W, abajo, arriba, abajo, arriba, que conecta con la línea de tendencia 78.6, nivel de soporte de resistencia fuerte, y el precio va a comenzar a caer, posiblemente aquí, al menos 27, o posiblemente aquí hasta la línea de tendencia principal. ¿Qué pasa? Para yo tomar esa posición en corto, simplemente me bajo un marco de tiempo menor, y hago exactamente lo mismo. Paso a formar una línea de contratendencia, y mientras la línea de contratendencia no se me rompa, yo no tomo el trade. ¿Por qué? Porque yo estoy ubicado en la dirección del mercado, es bajista, sí, pero todavía no se ha empezado a caer el precio, entonces hasta que no caiga el precio, hasta que no empiece a caer el precio, yo no puedo tomar posiciones en estos pares. Va, 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 cuando llega a la zona, estamos en luz amarilla, rompe la línea de contratendencia, vuelve y sube, retestea, Ustedes ya saben cómo se hace, el precio comienza a caer, ¿sí? Euro neozelandés, lo veo rápidamente, está en una figura alcista bastante clara, aquí hay un posible patrón hombro, cabeza a hombro, hay que ver qué sucede, nosotros observando esto, vivimos un marco de tiempo de 4 horas, si rompe esta línea de tendencia, la caída es infinita, ¿no? Todo esto, todo esto de caída. Entonces, por ahora el mercado no ha podido, no ha podido, pareciera que forma un patrón W, por lo tanto, hasta que no rompa la línea de contratendencia, nosotros no podríamos tomar trades en compra, necesito que haga esto para tomar trades en compra, si no sucede eso, no tomo un trade en compra, por el momento, si yo trazo el FIU, de arriba a abajo, lo que voy a encontrar es un movimiento bajista, en el 61.8.78.6, y estaría esperando las dos opciones, una, que rompa alcista para retesteo y alcista, o, si no va a ir en corto, trazo una línea de contratendencia, en este punto, un marco de tiempo más pequeño para visualizarlo mejor, aquí se ve como claramente, el precio tiene una línea de contratendencia, y hasta que, no suceda, la ruptura de la contratendencia, yo no tengo nada para operar ahí, posiblemente el precio venga aquí, luego venga acá, por un lumbro cabeza a hombro, y ahí comienza un movimiento descenso, hay que ver finalmente que sucede, brocat, movimiento plano, si, el marco de tiempo diario, es un movimiento bajista, 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 por el momento, miren lo que está sucediendo, el precio, está respetando la zona del 78, de arriba abajo, está perfecto, respetando la zona del 78, y, es posible que siga cayendo, para yo vender en este punto, no es posible, yo necesitaría, te dar una línea de contratendencia, que por más apretada que sea, sería esta, esperar un retesteo, en la zona superior, y movimiento bajista, no lo espero de momento, espero ver que sucede, con esta línea de tendencia, a ver que sucede, el 500, que pasó, venga la línea de tendencia, y aquí, se da que la rompa, la retestea, y me voy para abajo, o, si hace esto, entonces, me voy en contra, listo, porque, porque aquí también hay una línea de contratendencia, que se podría trazar así, ruptura, retesteo, y no fuimos, listo, es muy pendiente, de lo que pueda suceder, ahí en el eurocat, para que lo tengan en cuenta, yo voy a dejar dibujado todo esto, para que, vamos viendo, listo, USCAT, marco de tiempo diario, el movimiento, de momento, de momento es, de momento es alcista, si ustedes ven, la línea de tendencia diaria, se rompe, se forma una nueva línea de tendencia diaria, que va hacia arriba, más o menos en estos puntos, si, y estaría esperando un retesteo, en esta zona, para volver a comprar, simplemente, posiblemente el precio, solamente venga aquí, si, 61.8, 78.6, me conecta mucho mejor, en este orden de ideas, estaría buscando, que el precio venga a esta zona, para volver a comprar, hasta el 1.27, estos son los niveles importantes, marco de tiempo diario, aquí en el euro dólar, muy simple, lo que estoy esperando, de hecho ya está dibujado, línea de tendencia bajista, línea de tendencia, viene de atrás, patrón W, y se ve como claramente, se forma el patrón W, si, movimiento bajista, esperado, hasta que no se rompa, la línea de tendencia, seguimos siendo bajistas, en cuatro horas, tengo una línea de contratendencia, que nada, que se rompe, que nada, que se rompe, ahí está, voy a corregir, la línea de contratendencia, en este momento, corrijo la línea de contratendencia, necesito una ruptura, clara y nítida, si, aquí no la tengo, entonces, lo que estoy esperando, es que lleguen, a la zona importante, si ustedes se vuelven acá, al diario, en el diario, trazan un FIBO, un momento, yo les muestro todo, en el diario, trazan un FIBO, de arriba a abajo, tengo aquí, la zona del 61.8, y si lo trazan desde aquí, posiblemente, tengo la zona del 78, o sea, que en esa zona, es relevante, el precio puede empezar a caer, que pasa, en ese nivel, lo que yo espero, es simplemente, ahí estoy en luz amarilla, ya tengo, como les mostraba, ya tengo, el precio, listo en el 61.8, si, tengo el patrón W, si, casi tocando la línea de tendencia, movimiento final acá abajo, ahí estoy en luz amarilla, todavía no me da la luz verde, ¿cuál es la luz verde? La ruptura de la contra tendencia, y su retesteo, entonces, ¿yo qué necesito? ¿qué? es muy probable, es muy probable, el precio, aquí en el 1, 100 a rebotar, ya veces, el precio, su un poco más, saque a todo el mundo, baje, retestee, y empieza un movimiento de caída, en este punto, yo trazo el que voy arriba a abajo, 61.8, conecta con un nivel de soporte, resistencia, y el precio continúa, su movimiento de caída, siempre, 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 si lo tomo en el 61.39, fix stop loss, este caso sería esto, ¿sí? y un movimiento de profit, del movimiento diario, estaremos hablando de que precio, podría llegar más o menos, hasta, esta zona, o sea, que el movimiento de profit, más o menos sería hasta aquí, es el, ajá, 0.8, 200, ahí está, coordenadas, 0.1, 8, 200, ahí está, uy, perdón, perdón, 0.1, 8, 250, 0.1, 8, 250, así, perdón, no lo he cerrado, 250, ahí está, perfecto, el profit, lo estiro yo hasta acá, tiene una relación, 4.28 a 1, que es muy buena, y el dólar, estoy esperando exactamente lo mismo, como ustedes ven, el precio suba, al tocar acá, retesteo y no fuimos abajo, y el oro, que muchas personas me lo han preguntado, rompe la línea de tendencia principal, hace un retesteo perfecto, aquí forma el patrón W, arriba, abajo, arriba, abajo, movimiento final, acá en esta zona, trazo el PIB, de arriba abajo, voy a encontrar la zona de 61.78, que de hecho que se rechaza, movimiento final a menos 27, en ese orden de ideas, me paso a las 4 horas, y en las 4 horas espero, la ruptura de la contratendencia, aquí tengo la ruptura de la contratendencia, que tengo que hacer ahorita, simplemente, trazar el PIB, del punto alto al punto bajo, el movimiento de ruptura, y esperar a que me haga un retesteo, en la zona de 61.8, que conecte con esta línea de retesteo, y empiezo un movimiento bajista, saben que aquí está bien, más o menos son, esta es la entrada, serían 50 pips de stop loss para el oro, y un take profit final, en el movimiento diario, hasta acá, ay, perdón, hasta acá, para una relación de beneficio óptima, de 13.53 a 1, sería un muy buen trade para esta semana, para que lo tengan ahí en cuenta, listo, australiano dólar, por ahora, sigue su movimiento, no tengo nada claro ahí, en marco de tiempo diario, el neozelandés tampoco, posible hombro, cabeza, hombro, acá en la figura, diaria, de momento no tengo nada, miro si hay divergencia, claro que sin divergencia, tengo un movimiento bajista, aquí tengo un movimiento alcista, el precio gira ahí, muy posiblemente, hago un hombro, cabeza, hombro, aquí se lo voy a dibujar, hombro, cabeza, y hombro, el precio gire, entonces, por lo cual, yo podría estar esperando, movimientos, alcistas, pero, hasta que llegue, a la zona de 61.8, aquí tengo esto, 61.8 conecta perfecto, con el nivel de soporte, resistencia anterior, en ese orden de ideas, yo esperaría, que el precio baje aquí, a unos, unos 62.500, si, y aquí en los unos 62.500, 550, creería yo, 550, ajá, ahí, perfecto, precio baje acá, y aquí explote otra vez, hacia este nivel, entonces, para ese, para ese trade, simplemente, vendría, aquí, y trazaría, y la línea de tendencia, se rompe, o sea, que lo que podría esperar, sería, movimiento al alza, luego a la baja, luego al alza, luego a la baja, eh, luego a la baja, luego al alza, luego a la baja, así, hasta que, hasta que rompe la línea, de tendencia, que traía bajista, en ese orden, ya yo, espero, otra vez abajo, y empieza, el movimiento al cista, son menos lo que tengo, planteado para eso, el IBEX 30, movimiento al cista, toca, la zona importante, está haciendo un doble top, yo me podría bajar, unos 15 minutos, y esperar, que me dé, una señal de entrada, un poco más confirmadora, más o menos, algo así, es lo que estoy buscando, ahora trazo el pico, de arriba abajo, si, está en el menos 27, menos 61.8, perfecto, el precio ahí, si, y estaría esperando, que el precio, suba un poco, toque la zona, de 61.78, y aquí empieza, el movimiento de ascenso, nuevamente, no les quito más tiempo, 15 minutos, un análisis rápido, el USDCOP, y el petróleo, el petróleo, empieza un movimiento de ascenso, llega a la zona relevante, el USDCOP, por ende, empieza su movimiento de ascenso, recuerden que Colombia, es un país, que exporta mucho petróleo, y su divisa, depende mucho, de el precio del petróleo, recuerden, esta noche, tengo entrenamiento en Cali, pues no voy a poder hacer, el YouTube en vivo, pero, se los dejo para, de pronto, mañana, 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 puedo hacer algo interesante, listo, entonces, yo les comento ahí, pendientes del Instagram, del Facebook, por ahí es que les coloco yo las cositas, para que ustedes puedan ver, cuando vamos a hacer el YouTube en vivo, con la clasecita, el tardero, lo que les venía hablando, y pues bueno, no les quito más tiempo, mi nombre es Andrés Úñiga, un saludo para todos, y nos vemos, la próxima semana, por aquí mismo, en nuestro análisis semanal, listo, chao, chao, y nos vemos,